que pasa con la música de ustedes que no está toda en por ejemplo en Spotify o sea con los años hemos ido cambiando de disquera casi todos los discos son en una disquera diferente y ustedes no son dueños de esos temas si somos dueños de muchos de como de vamos tenemos como seis siete discos entre unas cosas y otras y entonces tenemos un montón de temas que hemos estado sacando los últimos años desde que todo esto cambió porque hemos estado tirando temas en singles y entonces pues algunos son de nosotros algunos están a punto de volver a nosotros como la misma locura automática que ya mismo tú sabes ese dios que hicimos con Universal ese esos derechos regresan a nosotros o sea que ellos contienen los máster todavía si todavía o sea porque nosotros que tenemos con Sony que fue fuego que fue el último que hicimos así con una disquera después de ahí hemos estado nosotros independientemente y oye estamos aprendiendo que esto hay que aprender todos los días y este y ahí es donde se corre el juego ahora definitivo en en Spotify en Spotify obviamente ustedes no sabían cuando firmaron los contratos con Universal cuando firmaron el contrato con Sony nadie sabía cómo iba a cambiar incluso no sé si has visto no sé si has visto el documental o la cena no comentar la serie de Spotify en Netflix no pero tienes que o sea tienes una asignación después que sacas del concierto vas a ir y vas a ver la historia de cómo se creó Spotify bueno cada capítulo trata de cómo cada una de las mentes que tuvieron detrás de eso pues ellos entienden que fue que fue creado Spotify pero se ve claramente la transición del disco o sea del CD a lo digital pero claramente cómo están no cómo esas generaciones odiaban toda esta pendeja y toda esta que la música vivía presa se ve claramente o sea vemos claramente con bandas como la secta que ustedes firman contrato con Universal y Sony que tienen que los masters son de ellos obviamente usted firma un negocio que usted no tiene ni idea del dinero absurdo que hay en los masters no teníamos una idea tú sabes pero pero en ese tiempo pues eso es lo que eso es lo que lo que teníamos que hacer entiende a veces hay cosas que ahora pues uno tiene tenemos alas como quien dice tenemos alas para volar porque todo el mundo sabe cómo hacer las cosas o creen que saben entiende pero en ese tiempo era estar con una disquera y que te dieran un buen apoyo entiende todas esas cosas las sabíamos yo sabía que los masters van a ser de ellos por un tiempo y tú sabes y también sé que tú puedes vender la mitad de tu master de los 15 por ciento o lo que tú quieras todo esto es un negocio pero pues todo llega a su tiempo y tú todo el tiempo de Dios es perfecto ahora que uno tiene más más que sabiduría de esta de que estamos hablando sabiduría como espiritual que tú entiendes que no todo es dinero es un cliché verdad decirlo dinero es importantísimo pero no todo es dinero entiende porque el dinero puede llegar después dinero puede llegar suavemente o el dinero puede llegar de cantazo que es el más difícil porque a veces ahí tú no sabes qué hacer con eso ¿Ustedes llegaron a ser millonarios? No Nunca Hemos hecho muchos millones pero así que digamos somos millones nosotros personalmente pero siempre hemos estado bien Desde el principio del podcast y creo lo que dices ahora porque posiblemente hay gente que puede decir esto es clichoso porque fue justificándose No, desde el principio de tu podcast estás diciendo que la idea de ustedes siempre era tocar y después pensaban en el negocio Lo dice porque desde que estaban ustedes en el almacén tocando descubriéndose dice no, no, solo que queríamos tocar O sea que queríamos encontrar nuestro sonido y después bregamos con el negocio Después bregamos con el negocio porque desde el principio siempre ha sido difícil Más antes, antes tú sabes esto no era contéstame ahora Era una llamadita, te llamo en dos semanas Y dos semanas era en un vacío tú soñando o llorando De lo que todo se jodió aquí ¿Entiendes? O papi ahora que es la cosa y el tipo ni te llamó ¿Entiendes lo que te digo? Exacto Te he dado mucho de eso Por eso te digo que cuando ya nosotros entramos en Aniquila y llegamos a Puerto Rico y vimos Porque el éxito, eso mismo, sí me firmó una disquera y me dijo ¿Qué carajo pasa? ¿Entiendes lo que te digo? Porque nada, la gente te firma por tenerte en el bolsillo de ellos Esta banda está cabrona, déjame ir antes que la coja el otro O sea, la gente son así En ese tiempo por lo menos era así No, no, cógelo ahí Y entonces después no trabajaban tus productos O viceversa, o lo hacían o no Pero eso es lo que digo El primer éxito es que a ti te guste lo que tú haces Que tú vivas fucking feliz con lo que haces Como ahora mismo yo me siento una persona feliz Ya no es que si pego, que si no pego Ya porque gracias a Dios ¿No les importa pegar? Sí, nos importa Pero que no es un hicho No es un hicho porque ya tenemos un vehículo corriendo ¿Entiendes lo que te digo? Es que tienes una trayectoria De 25 años o quizás hasta más Y estamos bien Eso es lo que te digo Que cuando encuentras ese lugar En donde tú te dices Papi, yo estoy bien Estoy bien Eso mismo te digo ¿Por qué estoy yo agitado? ¿Entiendes lo que te digo? Si yo puedo ser chavo Tú sabes Como dices Tú un día no tienes dinero Pero tú dices Yo sé hacer dinero Pues yo sé Yo sé lo que tengo que hacer Para hacer dinero Eso mismo me dijo Bueno, papi Vamos a apretar Porque queremos pegar esta canción Queremos hacer esto Y ya pues apretar Tú sabes lo que es Vamos para acá Vamos a hacer esto Vamos a tratar de hacer buenos negocios Para que las cosas te salgan bien A largo plazo No negocios desesperados Y eso es igual en todo Cualquier cosa que estés haciendo Verá que ha gustado Cuando te fuiste como solista Eh Durante tus expectativas Pensaste que te podía ir mejor ¿Cómo fue ese proyecto? ¿O simplemente lo hiciste por curarte? Pues eso fue Por todas las anteriores En ese momento Pues fue un ofrecimiento bueno Para hacer mi disco Que yo quería hacer Yo hago Todavía lo hago Todavía yo estoy tocando Por ahí Hago mis cosas solo Sigo grabando Sigo haciendo cosas Para otros artistas Estoy haciendo un montón De featuring Que ya mismo saldrán por ahí Con chamacos nuevos Con gente Con escritores Con muchas cosas interesantes Que estoy haciendo ahora mismo Y eso es parte de yo como solista Es lo que hago ¿Entiendes? Ese primer disco No me arrepiento Porque es una joya Para mí musical Y para mucha gente Y fue Y fue un It was a hit En ese momento So fue bueno Pero Pero En ese momento Yo no tenía La madurez Como para poder hacer las cosas Como las hago ahora Que Te das cuenta Que en realidad Hay tiempo para todo Claro Entonces pues Ahora puedo bregar con eso bien En ese momento Me 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 pesaba Y que si los muchachos Que si aquello Que si eso La banda se Llegó a molestar contigo Cuando grabaste ese disco Como solista Ahora que pasó Tanto tiempo Después No 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 estábamos peleados Ni nada de eso Pero sí Yo sé que a veces Tú sabes Uno hace una cosa Fuera del 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 corillo Y Y causa un poquito De Tú sabes De Molestia Una molestia Pero Como siempre digo Nosotros tenemos tanto respeto Entre nosotros Eso mismo A veces tú tienes que hacer algo Lo tienes que hacer Y You gotta go Como decimos Nosotros a veces Uno no puede venir a tocar Y ya esas cosas Uno no puede enfojonarse Antes uno estaba Tenso Con todas esas cosas Ahora es Tratamos que todo el mundo Pueda vivir su vida Y llegar hasta este punto Que hemos llegado juntos ¿Entiendes? Es increíblemente Es un logro Gigante Tienes un logro 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 Gracias.